A ver, en teoría estoy En teoría el mando funciona Voy a comprobar ahora si funcionaría con las pilas Porque soy masoca Y no me vale que funcione solo con el cable El mas aquí Y ahora Por favor Funciona, vale, funciona, funciona Funciona, es un milagro Funciona Voy a avisar a esta gente Denle eje 5 Es un milagro Está funcionando Jesus Christ Hola Laura Es un milagro Está funcionando todo Es que me quiero matar Que tal estamos Por donde vas a tirar No, ha ganado la zona de lava Las catacumbas vamos Me alegro que hayan... No, no, no Mira Me ha hecho un petardeo el mando Uy, Dios Va a ser el streaming del mando, eh Bueno, eso para vosotros Eso para vosotros le añade emoción Para mí le añade un sufrir Que te cagas Ahora me estoy dando cuenta Que con estos cascos Se oye rarísimo Dark Souls Están hechos Solo para música Lo oigo super latoso Bueno Ahí tenemos al segundo boss del juego Solo que 90 veces Ojito a la fiesta Ay, yo no tenía un anillo para... Ay, no Que si me quito este se rompe Para aguantarme por fuego Voy a intentarlo Voy a quitarme el de Hubble Anillo de defensa contra el fuego Padroleo que te cagas El de Hubble Él no sabe dónde está Aquí me quemo No me quemo, vale Creo que puedo ir a por esto Tototototo Así que me maten, vale No te preocupes, Laura Si pienso estar bastante Como para que luego de tiempo Orar las catacumbas Si no manqueo mucho aquí Y no hace demasiado calor Hola, tú eres otro boss Amigo Uno muy petardo además Buah, increíble mi jugada Doné El camino en teoría es por ahí Oh Pero voy a saber en Twitter De que ya está todo en orden Ya funciona Todo Vale Vamos a intentar hacerles Trisky frusky a estos Ah, no Bueno Eh, bueno Bueno, amigo ¡Hostia, Paco! Corre, corre, corre Corre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso esto, eh! Ahora sí ¡Ey! ¡No! Yo quería curarme No Bueno He tenido suerte Yo también sé hacer eso Pero mal Ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estáis haciendo? Se puede luchar por eso ¡Por Frodo! ¡Oh! Dios Me van a matar Frodo Me he acabado de cuenta Que tengo las notificaciones Puestas debajo de la viñeta Así que mientras estos señores Se marchan ¡No se marcha! No sé si habrás leído Laura Que creo que ha sido tú La que ha intercambiado Él por Frodo O ha sido aquí No, no lo sé No me sale ahora mismo Que el sábado voy a hacer Un directo especial De Sábado 12 Colossus Seguramente el sábado Y En el cual Tengo que conseguir Monedas secretas ¿Vale? ¿Vale? Voy a seguir una guía y tal Y por cada moneda Que encuentre Voy a donar Un cofre A quien esté En stream A ver Este señor se marcha allá Vale No tips ¿Dónde están? Aletas de notificaciones Aletas de notificaciones Aletas de notificaciones ¡Ah! ¡No! Lo he visto Lo he visto en la miniatura El sábado El sábado El sábado he dicho En principio está planeado Para el sábado Yo hay ruidos Que no oigo Con estos cascos No tienen todo el rango Ahora ya Por favor Alguien No puede Alguien no me puede Dejar en paz Por favor Que solo quiero Quiero curarme Por favor Déjenme Y como suba Y como suba Y otra vez No se puede Bastante feo ¿Eh? ¡No! A ver Me curo Vamos Al stream A poner bien Las notificaciones Alertas ¿Alertas? ¿Dónde están? Cuatro de alertas Están encima ¿Cómo no me ha salido? Hay más alertas Ah Stream Loots Alerts Aquí Están debajo Están debajo Hay que upearlas Hacía mucho Que alguien No usaba Las Las stream Loots Si tienes alguna Carta a la hora O alguna random La puedes usar ahora Para ver si me sale La notificación Gracias A ver ¿Qué pasa por aquí? Necesitas eliminar Uno a uno Buah Gran intelectual Esta persona Un genio Uy mierda Soy buenísimo Hoy jugando Vamos a ver Que estoy nervioso Por Por los fallitos El mando otra vez Se ha vuelto a desconectar El mando No lo recupero No lo recupero No lo recupero No lo recupero Lo recuperé Si vamos a estar así Bluetooth No me hace ninguna gracia Esto Bueno Otro bicho Ahora si Vale Lo peor es que Lo tengo que hacer Es que nadie ha dado un clip Por favor Por favor Por favor Funcionan las alertas Funcionan Ahora solo falta Que no me joda el mando Que aparte de costar 65 euros Es una chapuza de mando No te despeines Hija de puta No puedo despeinarme Buah Tremendo jugador Ahí Y por favor Ahí Joder Estos bichos No tienen toda la vida del mundo A ver También es que está mi familia en casa Están todas las puertas abiertas No voy a ponerme 2000% Super Saiyan Que igual llamará a la policía A ver 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 Yo el mío para Steam Me lo pillé por Amazon Xbox One Y me costó 30 Me vale Porque esto no da fallos ¿Y lo usas por bluetooth del ordenador O con un adaptador bluetooth De Xbox? Duda Me cago en pan Joder La vergüenza estoy haciendo Enchufado en plano USB Claro Es que yo Lo tengo en bluetooth Ahora mismo ¿Veis? Es el de la Series X En teoría Es porque hable de carro Pero con eso he jugado el Genshin y todo Yo lo que quería Era un mando Que fuese con PC Sí, lo puedo enchufar Pero es que Parte de la gracia De pagar este mando Era Eso La autonomía Aunque me parece muy mal Y En ese sentido Un atraso Por parte de Xbox Que te ven la idea De que ellos tienen Un mando Pro, 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 pro Que funciona Con batería Es decir Sin pilas Igual que el de la Play 4 Vamos ¿Sabes cuánto cuesta? 160 euros El mando El mando Funca Cuando Le apetece Aquí no ¿Qué pasó? Me echó el streaming Ah, es que Tuve que reiniciar Para que Una configuración Del bicho Se aplicase No se ha hecho por feos No hombre Os he hecho por eso Porque tuvo que Actualizar Steam Para una configuración De Xbox Que no ha servido Para casi nada Porque de vez en cuando El mando dice Voy a parpadear Eh, que yo de espalda Soy guapo Tú eres guapo En general En vez Te mato A ver A ver Que me cuenta Este señor No lo aguanto Ay, el mood Vamos a volver A la hoguera Hacen ojito Unas pelotas Kino Ya no te quiero Te odio Ya no te cuento Los jugosos detalles Del directo del sábado Ya no Ya no, no Ay, mierda Hola, lol El sábado en directo Desagud de Colossus Especial Bueno, el primero Porque yo no lo voy a hacer En el primero Eh, conmemorativo Del primer año del canal Que como puse por Twitter No sé si lo habéis leído Porque era un hilo un poco largo Tengo que recolectar 79 monedas secretas del juego Así que por cada moneda Que Sí, por cada moneda Que consiga Voy a Regalar cofres A quien esté en ese momento En el En el streaming En plan El primero que comente Se lleva un cofre Por cada moneda, ¿sabes? Para que la gente esté Un poco interactiva Y jugosota Y son 79 monedas Así que 79 cofres In the air Vi que tuviste que conseguir Buah Lo del paracaídas La cosa es Estuve mirando la guía De lo de las monedas Pues haciéndome la idea Un poco De las zonas En las que hay que ir Y todo el rollo Bueno, para eso Te tienen que tocar Las cartas buenas, Laura Y miro la guía Y dice que No, lo de las monedas Lo añadieron en el remake Y dice que Para acceder a algunas zonas Tienes que dejarte caer Con el paracaídas Entonces busco el paracaídas ¿Cómo se consigue? Y resulta que Para conseguir el paracaídas Tienes que vencer A 14 colosos En time attack En hard Que es más o menos Vencerlos en un terreno En modo difícil Así que ayer Por la tarde Me puse una peli Que era la nueva Dirigido Jackman Pero me pareció una peste Entonces la quité Me enfadé Y me puse Y dije Ah, voy a intentarlo Que por no intentarlo No voy a perder nada Y ahí me fui Al time attack Y me los hice Tenía 4 o 5 Y llegué a 14 Y me lo dieron Y casi me echó a llorar De la ilusión Porque nunca Me había atrevido A hacer el time attack Porque siempre había creído Que yo soy muy malo Yo para esto no sirvo Yo esto no voy a poder Porque los juegos No se me dan bien Y lo hice Lo hice además Bastante tranquilamente En plan de la mayor parte Fueron a la primera Y algunos sí Me costarán muchos intentos Pero Pero lo hice Lo hice Y tengo el paracaídas Mierda Este no se hunde en el suelo Así que tengo el paracaídas Y voy a ir a por las 79 monedas Que tengo 4 Al final En la partida en la que He conseguido el paracaídas Tengo 4 monedas Así que faltan 70 y muchas 75 Además lo de las monedas Es un homenaje De los diseñadores Bueno De los diseñadores De los que hicieron el remake Nos debes cosas ya Te voy a deber a ti Es un homenaje De los Hostias Cuantos bosses reciclados Pero que jeta Es un homenaje De los desarrolladores A un youtuber Que se llama Nomad Colossus El coloso nomada Que Estuvo durante 15 años Bueno y sigue en activo Estuvo Encontrando Todos los secretos Del juego Raideando Todas las zonas Invadiéndolas Saltándose Los muros secretos Del juego Hackeando el juego Para encontrar Las zonas especiales Entonces Como Eldra Descubrió el mapa Tantas veces Le hicieron Un 79 Zonas especial Para él Un 79 Pasos Hacia el Hacia el Enlightenment Que no me acuerdo Como se deduce ahora Pero vamos Que es un homenaje A él Por haber Roto todos los límites Por haber descubierto Zonas secretas Que estaban ocultas Tras límites Que los desarrolladores Habían puesto ahí Porque en realidad Había tiempo A acabar el juego Hasta encontró Cinemáticas Que no existían Compró el primer DVD De cuando aún era Un juego multiplayer El Shadow of the Colossus Que se llamaba Proyecto Niko Porque Nii es 2 Y Ico Ya sabes Era el Ico 2 Que eran Los bichos del Ico Pero cazando bestias En multiplayer Entonces Como este chaval Descubrió tantas cosas No solo hay un trofeo En honor a él En el juego Sino que están Las 79 monedas Por todo el mapa Para que tú hagas Lo mismo que hizo él Los 79 pasos Hacia el Hacia la brillante Como se traduzca Enlightenment A ver cabrones Fight me one and one Que paso estamos aquí Y nosotros vamos a hacer Los 79 pasos Con el buen nómada Puta madre Si, si, si Lo que tú quieras Bonito ¿Tú qué tal Kino? ¿Qué tal por Gatolandia? Muy bien Aquí sin tus perretes No eres nadie Por mucho que estés Nueve veces Apareciendo Mira, mira Boom Te hundo el pecho Las gatas No paran de fornicar Es como juega Sigpar Son todas sembras Y aún así Están fornicando Llego nueve Frescus Vale, vamos bien Aquí abajo Cuidado Uy, uy Nada Surprise Cuidado con camino oculto Más adelante Si me tiro ahí Me estás diciendo que No, broma Broma, broma A ver Ahí está otro de esos bichos cabrones No sé si por la derecha habrá otro No me haría mucha gracia No hay Vale Mírale Mírale como hace como que es una estatua Al hijo de puta Ay, ¿dónde está? ¿Dónde estabas tú? Vale, ok Vale, el mando ya parece que se ha estabilizado Yo creo que tiene conflictos de bluetooth Porque como tengo puesto cascos por bluetooth Y el mando por bluetooth Yo creo que se pone tontorón ¿No va a bajar de ahí? ¿No está vivo? Estatua O ahora se va a convertir en Oye, ¿qué pasó con el Pokémon? ¿Qué te ha costado el mando? Me ha costado de primera mano Me ha costado 65 pavos Para estar así El Pokémon pasó un poco Como con las demás series que estaba haciendo Las series que hacía antes Del parón por el dedo Están un poco en veremos Porque estoy desencantado con tweets Si os habéis dado cuenta Ya no dibujo en directo Y cosas así Así que hay cosas que No me apetece O que me apetecen Pero Creo que no van a funcionar Bien en directo Entonces No quiero rayadas Quiero solo pasármelo bien Este es el de Las series X Sí No quiero rayadas Y como con Empecé a dar souls Y me lo estuve pasando muy bien Pues dije, mira Pues a tomar por culo A divertirse Pero sigues dibujando Si está en directo Sí, sí Dibujo Un poquito menos La verdad Porque con el verano Mucho calor Jorge Sudoroso No se lo pasa bien Mira que hijo de puta Dibujando con calor De hecho Lo de los juegos Me cuesta también un poco Pero Os voy a enseñar Ah, no llega la cámara No llega Bueno, ahí lo veis Debajo del Iron Man Hay un ventilador De pie Ponte bien Pero sí sigo dibujando Así Solo que también Estoy enfocado con Instagram Y no subo nada A Instagram Creo que me voy a mudar Definitivamente De red social Que le den por culo Porque es cierto Que os estoy explotando A 5 o 10 personas Mucho Y no me apetece Así que Seguramente Me vaya Art Station O siga dibujando Y suba uno Randomly Una vez al mes O cuando me apetezca Además también Kino Aparte de tu promesa Ah, hostia No lo he visto Aparte de tu promesa Hay un señor aquí Que evidentemente Vosotros no lo sabéis Porque no sois Xandar Al cual Bueno Voy a contar esto De más o menos Cago en Dios Cuando maltea este bichardo Cago en Dios A ver Que quiero hacer Storytime Coño Vale Hay una tienda Aquí de cómics Que se llama Nexus 4 Oye Dueño siempre Me trató muy bien Me orientó En concursos de cómic A ti que coño Te pasa en la cara Me dio muchos consejos Me dijo que aunque No me publicasen a mi Podía enfadarme Y llorar un día Y al día siguiente Sería del tipo de persona Que me levanto Y sigo dibujando Y ese señor Pues siempre me animó Mucho a dibujar Y es como contigo Kino Que le tengo como guardada Esa Personas a las que no decepcionar Con el mundo del dibujo Y ese señor El mes pasado falleció Falleció de A los 40 y muchos años Por un cáncer Así que Ahora lo tengo Más grabado aún a fuego Dentro lo de No dejar de dibujar nunca Aunque me tome más descansos O me Me empade con Instagram O lo que sea Nunca Sí Además era el centro Ese señor en su tienda Era en el centro Del cómic de Santander A veces a él Se han abierto Locales de De juego Bares frikis O sea Ha impulsado Muchísima gente Tenía Y tiene Bueno aún la tienda Una asociación Para que publicasen Solo Autoras Para que publicasen Mujeres que no Se les da las mismas oportunidades Que a los hombres Así que Dura La verdad que dura Muy dura Oscar Si nos toca entonces La carta de dibujos ¿Las destruimos? No, no, no Si nos tocan las cartas Voy a cumplir con ellas Y Aunque sea acumulando Pedidos Hago un directo especial De dibujo y tal Que no me apetezca de media No quiere decir Que no vaya a cumplir Con lo que os tocan las cartas Yo creo que dibujes Porque tienes talent Y creo que disfrutas haciéndolo Tampoco quiero que se No, no, no No es un castigo Realmente disfruto mucho dibujando Es lo que más me llena en la vida Pero Pero claro Hay días en los que Te sientes una mierda En plan Es que nadie quiere mi trabajo Nadie va a pagar por esto Nadie quiere ser parte de esto No me valora nadie Solo ¡Ah! Solo sigo aquí Porque mis amigos me apoyan Bla, bla, bla Mírale, mírale, mírale No, no, no No es que me obliguéis Además Si me dices que vinierais a trolear A Twitch Como los homófobos estos Pues oye Me lo tomaría como lo que es Y no os haría caso Para vosotros Vamos Además Yo creo que lo sabéis Que lo he puesto alguna vez ¡Hombre, Arantxa! Que lo he puesto alguna vez En En Twitter Que quería hacer algún directo En plan de Reunir a mucha gente De público Y hacer dibujos de 15 minutos Lo que proponga la gente En plan de ¡Dibuja, Pikachu! Y yo, vale Tengo que hacerlo en menos de 10 minutos Te lo hago, pa Arantxa se me obliga Cállate, cerda ¡Dibuja, puta! Y podremos hacer que este paisano se caiga Nada, nada Va muy firme, eh No sé si lo sabes, Arantxa Pero a este señor En La primera vez que te lo encuentras En el puente Puedes pasarte el boss Haciendo que se caiga Yo nunca lo he conseguido Pero Creo que ha vuelto a beber ¿Quién ha vuelto a beber? Yo no, eh Yo nunca he bebido A las chambas le vale que no What's happening? ¡Ah! Ah, bueno Si es todo lo que hace este bicho Pensé que me iba a tirar fuego o algo No sé, chico Vaya ataque Sigo full astemia Y os voy a ser yo Soy Eh, aquí En este En este canal No sé si habrás visto alguna vez Mis vídeos de Demon Souls Eh, somos full rata Ah Pensé que me estabas llamando Hijo de perra Por Por lo que estoy haciendo Como estoy veciendo a este bicho No, no En este canal Somos full team rata A mí también me pasa Si como algo muy pesado Luego al día siguiente Me siento mal Físicamente Ya estamos viejos Ah, me cago Nada, nada Full rata, eh Espera Ya lo estaba viendo Lo estaba viendo Por la mirilla Eh, hola 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 What the fuck Anotemos con calma Una muerte más La muerte número 39 Se la dedicamos a A Laura Por el sustaco Que le he metido Gracias por volar Con Team rata Haremos siempre Que los enemigos Caigan como un puerco Mira Voy a hacer otra cosa Estamos todos Muy orgullosos De lancha Eh Humanidades gemelas Pam No estoy comiendo Muy sano Ah Me apretí un durum Para cenar Y despertico Con un reseco Tal cual, eh Parece un sketch 60 millón Hola señora Por favor Tampoco es cuestión De insultarme Se ha vuelto A desconfigurar Y a configurar El mando No sé si lo veis A vosotros No sale la alerta Voy a dejar aquí La saponita Blanca Por si alguien Quiere No sé por qué Llevo lo del veneno Por si alguien Quiere ayuda Yo le ayudo Carancha sabe Que es mi nuevo Método favorito De farmeo No se ha muerto Ah El arma está rota Es verdad Mucha pereza Ir a esta zona Mucha pereza Sí A ver Creo que tengo Para reparar Creo que tengo Creo que tengo Creo que tengo Creo que tengo ¿Dónde está? Para reparar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Leches? ¿Es en la hoguera? Yo cojo rachas De comer sano Y beber bastante agua Y el día que me abrocho Unas cervezas Y una pizza Me siento cargadísimo ¡Hombre! Para invocar Voy a invocar a esta persona Vamos a reparar primero El arma ¿Cómo la ¿Cómo la reparó? No me deja A ver que yo compré El objeto Joder ¿Tengo que ir a ver El herrero? ¿En serio? Joder Pues nada Lo siento Dulce invocación ¿Cuál es? Ahora no No sé cuál es ¿Venir por la parroquia De los no muertos? Lo sé Acabas de hacer Los archivos del duque ¡Uff! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Ahora tengo que escoger O catacumbas O ir a Pornito O la bruja de Izanis O René de Anor Londo Yo lo siguiente Que voy a hacer después De esto Son las catacumbas Aparte porque se ha votado Porque es En este orden Es lo que menos pereza me da A ver ¿Me reparas por favor? No, reforzarlo Mmm Espera Si me deja reforzar Cita blanca Vale, nada Reparar Me cuesta 370 almas Me cago en dios Dije aquí Si desmoja la segunda ¡Ulé! Se celebra Felicidades Joder Yo nunca les he vencido Por mí mismo Siempre invoco Porque me rayo Si no ¿A cuál venciste Primero de los dos? Reparar Reparar A ver ¿Qué más puedo reparar? Tengo que reparar la piromancia Es que estoy flipando Gracias amigo De verdad Siempre tengo que ir por la En mi equipo ¿En qué sentido aquí? ¿En el de invocar Para pasártelo bien? Es que si Yo si no No juego a Dark Souls O sea Hay algunos retos Que si los hago por mí mismo Pero en general Pasando De sufrir Yo ya me hice Bloodborne entero Una vez Sin invocar a nadie Y según me lo pasé Me compré el DLC Desinstalé todo Y nunca he jugado el DLC Por lo mal que lo pasé Como Ah Primero Nostra Y después Smog A ver Eso me parece imposible Yo creo que sí Que es más fácil El gordo eléctrico Que el otro señor Tocheado Yo estoy de acuerdo Con vosotros Smog es el fácil Entre comillas Porque puedes leer los movimientos Muy bien Y su rango Aunque es grande No es tan tanto rango Los payasos estos no están Y yo casi me acabo de matar aquí Vale Es que Y con las columnas Le puedes bloquear el paso Tiene más chicha Del truco Que Que Ornstein Ornstein es que Los lanzazos Y El rango infinito No es buen asunto Lo de El cabrón No Estar por aquí Ahí está el boss Hola amigo El caparadimon De los cojones Si tus perros No eres tan guay Hostia es lo que tiene Toda velocidad Rango daño Por cierto Yo nunca he hecho El DLC de Dark Souls E igual me animo Y me intento Artorias En directo Cuando lleguemos Vaya Cuando lleguemos A la zona de Wain Y tal Antes de pasarnos el juego Revisamos el DLC Y Arantxa Yo creo que Sobre lo que te comenté Antes No deberías tener vergüenza No deberías tener Pero bueno Tú me dices Me podría tirar Directamente a la hoguera Uy va Kirk ¿Dónde está Kirk? Kirk Ey Es que si me han mirado Se me ha olvidado Cómo respirar Kirk No Le hundía en el suelo Cómo se nota Que es un NPC Un jugador No caería en esto El Dark Souls Se convierte En el Manual Samuel Manual Samuel Hombre Kirk Gracias Es muy divertido Si no vamos jugando Un día le damos ¿Qué es Manual Samuel? ¿Qué está pasando? Alguien más que Arantxa la loca Lo sabe Mola un motor Pero es que no sé De qué me estás hablando Me suena a troleo gordo Chico Es un juego Es un juego Es un juego de verdad Que no Que es guay Me lo comí con papas Sucios joven Y sus papas Lo estaba buscando Gracias Kino Que ese tiene Misinti Existir Existe Y el XD ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No me hace gracia Cuando os ponéis Contra mí A ver si le mato A la primera Muy bien Vamos a ver si puedo invocar Al paisano que estaba aquí Me dio mucha ilusión Invocarle Cada uno controla Un aspecto básico Del personaje En plan Antula perna derecha ¡Oh Dios santo! Quienes hacer que esa mola Haga cosas ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Y a ver subiéndome Voy a dejar mi señal No sé caso Y voy a ir subiéndome Ah, era mi señal No la de alguien antes ¡Hostia! Soy retrasadísimo Soy retrasadísimo Soy retrasadísimo No me lo tengáis en cuenta No me lo tengáis en cuenta ¿Me sirve para subir de nivel? ¿Me sirve para subir de nivel? De respirar de esa mueble Me parece jodidísima Ese bicho es matable O es una gargola ¡Olé! 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 Amiguito Yo quiero subir las escaleras Como estos señores Ay, hola Si no está a mí No he embarajado Hostia, eh El rango Yo controlo El esfínter Se acaba por la gente La primera Se cepille los dientes Y de repente se muere Porque el otro es Un portal Ahora Ahora te tengo Ahora te tengo Ahí está Pues eso sería yo en stream No, hombre, no A ver, Kino ¿Qué te pasa? ¿Estamos hablando de que Te vas a hacer streamer? No Es que Arantxa le propuso Hacer el reto El que le proponía Billy Kay A Hillary El de Quien haga antes Tres Boses Gana En Dark Souls Desde cero Y se lo propuse a Arantxa Para hacerlo en directo Pero era cosa Me está cojurando Cuando vuelva Me van a matar Fijo Vamos a ayudar a alguien Vamos a ayudar a alguien Artoras Estas Estas son las Artoras De Arantxa Después de comer kebab Es con TX Sí Es con TX Artoras ¿Qué tal estás? Vamos a ayudar a las Artoras De Arantxa A comerse Ese kebab Oye Artoras Va rotísimo A mí que me vende Este señor De ayuda Ni que ayuda Artoras Lucha tú Pero Artoras Artoras Que vas rotísimo Artoras Se lo está comiendo No me jodas Artoras Que te perdemos Artoras Que te perdemos Dice Artoras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿A quién vamos a vencer ahora? Artoras Artoras Que intenta llegar al boss A ver ¿Qué boss será este? Ah Oh El reciclaje He hecho boss Me da Me comí la culada Como odio a este bicho Jesús Artoras Lucha Artoras No es muy de bosses Mucho nivel Mucho nivel También es más Skywalker Que ahora antes También te digo Como Jorge es filósofo Yo soy George Parker Respetame Bueno Artoras ¿Me ayudas? Gracias La onda expansiva Me ha dado después Anda Por favor Bueno Ya está muerto Artoras Lo tenemos A menos que te comas una mierda Ahora muy gorda Que casi Por cierto Tremendo Tremendo Artoras Artoras No tiene Intención De participar No Vino a que yo Se lo que arrelease Y no me da la gana Yo vengo a por almas gratis ¿Cuántas las te he dicho? 10.000 Vaya basura Artoras De nada Artoras Me han reseteado La salud Y los estus Mira que bien Mira, mira Que bien Hola amigo Yo ahora estaría bonito Que pudiese invocar A alguien por aquí Oye No vengas No vengas Hola Gili Hostia El Gili Soy yo Hostia El Gili Soy yo Si Por favor Si Si Joder No hay ni una sola manchita De invocación Aquí No, apetece hacerme a este señor a mano Me da mucho coraje Buah, venga Lo voy a intentar La muerte número 40 No me jodas La señora ha desaparecido Rango Empezamos No le he dado Buah, soy tremendo jugador Ahí le he dado Ole Ahí le he dado También Eh El rango infinito Que tal esta Bueno Hombre Bueno Bueno Eso me lo está regalando ahora Gracias Oigo fatal Con estos cascos La próxima vez no los pongo Prefiero pasar calor Que oír tan mal Menos mal que este no es un boss De oír Medio por detrás Este boss Sale tres veces No Si, si Hombre No iban a reciclar un boss ¿Tú crees que Miyazaki No iba a reciclar un boss? No Podiendo ponernos por el mapa Y podiendo ponerlos Tres veces Como boss No iba a ponerlo él Yo entiendo que la primera vez Era de broma Y que le tendrás que meter más veces Porque eso Porque era de broma Pero joder Ahí me ha dado gratis Vamos Yo considero Vamos a vosotros Como lo veis La segunda es opcional Creo Si, la segunda es opcional La segunda vez que le vences En el santo arrio de los no muertos O como se llama la cárcel Es opcional El refugio de los no muertos Será, ¿no? Vamos Muere Bien A la primera el culo gordo Espera Que tengo mucho calor Creo que el ventilador No está Ahí Puede dar más de sí mismo A mí me tocan mucho Las bolas la segunda vez Bueno, la segunda vez Yo creo que es la más difícil Pero de lejos Es de aguas de ventilador Sí, pero antes Me dio problemas Empezó a mearse Ahora es que noto hasta Son rojos las mejillas O sea, no es de emisor de agua Aquí no es Tiene depósito de agua Para refrigerarte Para emitir el aire más frío Pero es una pamplina Vamos Bajas un grado De diferencia Por aquí No vamos al lecho Del caos O estoy muy loco Y yo prometí a Laura Que íbamos a ir A las catacumbas Después de La zona de lava Joder A ver Sí, sí Yo tengo uno Le meto placas Cosa la zona fea Y algo se nota Sí, algo se nota Pero es que por ejemplo Ahora el ventilador Me está diciendo Que mi habitación Está a 26 grados O sea Mentira, mentira Y aquí no vas directo A las catacumbas Tienes que pasar Por el santuario Ya, ya Pero que prometí Que Tengo que ir para atrás Y eso Que iría a las catacumbas Después de Hacerlo del lago de fuego Y ahora que estoy aquí No sé A dónde tengo que ir Ni si todos los caminos Llevan a Roma Mira que diseño Esto es un poco Diseño de mierda Busca, lo siento Aquí no La bruja dice ¿Ya la has hecho? No No, no, no No he estado Ni se ha desperdida Para nada Where am I? ¿Dónde mierda? No creo que me mate ¿No? ¿Qué uso? Anda, anda, anda Musca, no Tengo que decirte Kino Que en este stream Se menciona mucho a Musca Aunque vamos Es que Pensar en directos De Dark Souls Sin pensar en él A mí me parece imposible O sea Sus directos de Dark Souls Es que son Tremendos No sé si aún seguirán En Youtube enteros Pero ¿Qué por aquí? Que hay cosas Salía más adelante Y como llego allá No me quiero tirar Vale El cabrón de Musca Que en 2018 Dijo que Gracias a todos Por haberle querido tanto Que enseguida subía un vídeo Dando las gracias Y ni ese vídeo Fue capaz de subir Tío, no sé No sé Yo lo conocí en Youtube El mes que desapareció Yo un poquito antes Un poquito antes De hecho le ponía vídeos suyos A Victoria En plan del vídeo De viva piñata Y tal Llegando tarde siempre Y también estuve ahí En el momento En el que le reclamaban A Gallo Que informase Sobre las novedades De Musca Cuando se iba a formar El podcast De De la partida de Raul Que en principio Iba a estar Musca Y todo el rollo Pero nunca ocurrió Más tarde Llego yo Que no sé quién es Pues mejor Ni te lo explicamos Porque yo creo Que a estas alturas No te iba a hacer gracia Vale Se nota que hay cosas De humor Que han envejecido mal Sí, sí, sí Sí Hay mucho chiste machito Que no No Vale Catacomba sea Ah, que está sobando Yo esto no lo sabía Este bicho se dormía Pero ni puta idea, eh Este bicho se subaba Vale Musca tiene vídeos Muy buenos Sobre muchas cosas Muchos videojuegos Muchos análisis Nada más Son todos de la época Tipo 2013 Y tal Pero Yo entiendo Que la depresión Cada uno la gestiona Como sea Y la ansiedad Y tal Pero el puedo Prometer y prometo Y luego Desaparecer Dos veces Mal La cosa es que Es un tío Que desapareció De Youtube Puso el tweet Ese famoso De Que esto lo resuelve Al Musca de mañana Que yo hoy no puedo más Y desapareció Desapareció años Y luego de repente En 2018 Volvió a entrar a Twitter Se dio cuenta Que todo el mundo Le buscaba Porque prometió Que cuando lanzasen Dark Souls 3 Él volvería a Youtube Y tal Imagínate Y le buscaba mucho Y tal Entonces volvió Entró a Twitter Y vio que tenía El fandom vivo Y dijo Y muchas gracias a todos En 2018 Gracias a todos Pronto subiré un vídeo Dándoos las gracias Y no lo hizo tampoco La leyenda cuenta Que él estaba haciendo Un vídeo Sobre análisis De Bloodborne Y que en ese momento O se le jodió el vídeo O le dio un ataque De presión muy chungo O la presión le pudo O todo a la vez En plan que Estaba editando un vídeo Y se le jodió el proyecto Y se bajó Y se bajó De Youtube Para siempre Sin avisar Tiene fabs De finales El año pasado Si a veces Que yo sé Que entra a Twitter Y tal Siempre la gente Lo dice Oh Un fab de Muska Un no sé qué Ha vuelto Pero no Tío que de vez en cuando Entra a su cuenta Le da un fab A Mr. Jagger Y se va Y no va a hacer el vídeo Que prometió Ninguno Ni el de Bloodborne Ni el de gracias Por quererme tanto chicos Ni ninguno Oye las catacumbas Serán por aquí No estoy yo No estoy yo borracho Si de hecho El Swain Hender Este Hay muchos tutoriales Por ejemplo De Powerbazinga Y de Youtubers parecidos Que te recomiendan Que eches una carrerita Según empiezas el juego Y lo pilles Porque al principio El juego es muy Muy over Este señor Se va a levantar Si Pero como si He dado Hay algunas cosas Que no puedo De Dark Souls A ver ¿Por dónde es? ¿Por dónde coño es? Hola Adiós chicos Ah por aquí 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 Qué asco De zona Encima Laura No se ha abandonado La única que quería ver esto Se ha ido ¿Qué dice? ¿Qué dice? Intenta divino Vamos a hacer lo de 100 No me deja poner la señal aquí ¿Qué pasó ahí? No me deja poner la señal Yo quería ponerla ya de ya Para que me invocase a alguien Que esté sufriendo ¡Eh! La verdad que perros sois Si usas arma divina No se levantan Aunque esté vivo El imbécil que lo resucita ¡Oh! Vale, no sé si estoy yendo bien Adiós amigo No cierran algo Mañana el evento de Sony Hay mucha gente Que está goloseando El Spiderman 2 Pero la verdad que yo No me fío nada De nada en general Ah, que había una escalera Puta zona de mierda Es que de verdad Anunciarán un poquito más Del Horizon 2 Que por cierto Ya tiene fecha A ver ¿Dónde vas? Por la ofero Aquí estás Gelipollas 18 de febrero Ahí voy a estar yo Pagando mis euros Como un campeón Así como el Life's Strange 2 No O sea el Life's Strange El True Colors No lo he Número Gracias.